Después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha haya dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad, que pronto pasará a su tramitación parlamentaria, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha mantenido una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Vicente Rouco para detallarle el contenido de esta ley de cara a asentar las bases de una necesaria colaboración. Y es que la coordinación con el Poder Judicial será fundamental en el objeto de esta ley que viene a dar respuesta a la pregunta que tanto se hace el entorno de personas con discapacidad sobre qué iba a ser de ellas cuando sus padres y familiares falten. Una normativa que viene a dar una respuesta distinta y complementaria a la única que había hasta el momento. Hasta ahora los familiares tenían que recurrir a la tutela judicial exclusivamente y de hecho en Castilla-La Mancha tenemos aproximadamente 1.200 personas tuteladas, en torno a 250 cada año. Pero ahora esta ley permite otra posibilidad para las familias. No solamente estará la tutela judicial que también, sino que además ahora tendrán la oportunidad de que la Administración se compromete a hacer un plan de futuro. Un plan de futuro que se hará entre las familias, las personas con discapacidad y la Administración regional para dejar sobre papel el compromiso de la Administración para el futuro de esas personas con discapacidad, para darle tranquilidad a las familias. Se trata de una normativa pionera no solo en el conjunto de España, sino en el ámbito internacional. Incluso permite con el apoyo de un mediador que la persona con discapacidad en la medida de sus capacidades pueda hablar y decidir acerca de su futuro. Es similar al testamento que hacen de voluntades anticipadas en sanidad. Es decir, las personas con discapacidad van a hacer un documento que va a quedar registrado en un registro regional de planes de futuro. Y este registro regional va a tener, como digo, todos los planes de futuro y va a ser un compromiso, un compromiso del Gobierno regional. Ahí van a estar todas las consideraciones que la persona con discapacidad, que la familia, quiera de cara al futuro de esas personas. Por tanto, vamos a tenerlo que respetar todos. Y yo creo que es un paso muy importante. Dicha ley viene acompañada de un presupuesto de 5 millones de euros para 2018 y de la creación de nuevos recursos y plazas de atención especializada de todo tipo. 480 desde la Consejería de Bienestar Social y 85 desde la Consejería de Sanidad para personas con enfermedad mental que tengan modificada su capacidad de obrar y sean potencialmente tuteladas. En Castilla-La Mancha hay en torno a 140.000 personas que tienen un grado de discapacidad del 33% o superior. Pero de ellas, tan solo el 25% podemos considerar que tienen modificada su capacidad de obrar. Es decir, que tiene esa incapacidad para tomar decisiones. Por tanto, estamos hablando de unas 36.000 las personas que son la población diana inmediata para el futuro de esta ley. Aunque es cierto que se podrá ir ampliando según las necesidades que vayamos viendo. La gestión de la tutela se hará en colaboración con las seis fundaciones tutelares que hay en nuestra región, donde además se van a crear las unidades de protección y apoyo. Y será en la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha donde esté el registro regional de planes de futuro de todas las personas con discapacidad de nuestra comunidad autónoma que lo precisen.